Aprovecha de estos cinco minutos con Jesús, cinco minutos donde vamos a tomar un silencio para reflexionar, para conectarnos con la presencia divina. Amado Padre Celestial, en este nuevo día que comienza, me acerco a ti con humildad y gratitud. Te doy gracias por el regalo de la vida y por permitirme despertar en tu amorosa presencia. Oh Santísimo, presente en el Sagrario y en todo el corazón que te busca, te adoro y te alabo. Eres el Dios eterno, todopoderoso, el que siempre está dispuesto a escuchar nuestras súplicas y a brindarnos consuelo en momentos de necesidad. Hoy te ofrezco este día y todo lo que soy, permíteme ser un instrumento de tu paz y tu amor, para que pueda irradiar tu luz en cada encuentro y acción que emprenda. Señor, ayúdame a ser compasivo con los demás, a perdonar como tú perdonas y a amar sin medida. Señor, encomiendo a tu bondad y misericordia a mi familia y amigos, a mis colegas y conocidos, que cada uno de ellos pueda sentir tu presencia en sus vidas y ser guiados por tu sabiduría en todo momento. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mí, para que pueda discernir tu voluntad en cada decisión que tome hoy. Concédele fuerza a mi alma para superar los desafíos que encuentre y confianza en que tú siempre estarás conmigo, llevándome de la mano. Te presento en especial a todas las personas que están sufriendo en cuerpo o espíritu, a los enfermos, los solitarios, los desamparados y los afligidos. Toca sus vidas con tu sanación y consuelo y permíteles sentir tu amor cercano. Santísimo, bendigo y agradezco todas las oportunidades y bendiciones que has dispuesto para mí en este día. Ayúdame a vivirlo con gratitud y reconocer tu mano amorosa en cada detalle. Santísimo, te pido que me guíes en el camino de la verdad y la rectitud, y que me des la fuerza para resistir las tentaciones que puedan apartarme de ti. Que este día sea para honrarte y glorificarte, y que pueda llevar tu mensaje de amor y esperanza a todos los que me rodean. Todo esto te lo pido confiando en la intercesión de María, nuestra Madre, y tu amada Hija. Que su ejemplo de fe y entrega sea mi guía en cada paso que dé. En ese silencio, en la presencia del Santísimo, me sumerjo en la humildad de reconocer mis debilidades y limitaciones. Abro mi corazón ante ti, Señor, para liberar todo lo que hay de malo en mí. Todas aquellas cargas que me atan y me impiden caminar con plenitud en tu amor. Te confieso, Padre, mis errores y pecados, aquellos actos y pensamientos que me alejan de tu luz y de tu gracia. Te pido perdón por mis faltas, y te suplico que me limpie de toda mancha que oscurezca mi ser. Sé que tú eres el Dios del perdón y la restauración, capaz de transformar mi vida y hacerme nueva criatura en Cristo Jesús. Confiando en tu misericordia, te ruego que me renueves por dentro, que me concedas un corazón puro y sincero, dispuesto a amar y servir como tú lo haces. En este silencio sagrado, permíteme sentir el poder del Espíritu Santo, que sopla como un viento de libertad, rompiendo todas las cadenas que me aprisionan. Que pueda experimentar tu presencia viva en mi ser, sintiéndome llena de vida y esperanza. Oh Señor, deseo que esta transformación que imploro sea profunda y duradera, que me aparte de toda tentación y del mal camino, que me guíes por la senda de rectitud y amor. Santísimo, concédeme la gracia de ser un reflejo de tu amor en el mundo, de ser un instrumento de paz y reconciliación. Que mi vida sea testimonio de tu bondad y que puedas llevar tu luz a aquellos que se encuentran en la oscuridad. Que a partir de este momento de encuentro contigo, todo lo que haga, diga o piense, sea para glorificarte y cumplir con el propósito que tú tienes para mí. Gracias Señor por escuchar mi clamor en este momento de silencio. Yo confío en que has escuchado mi oración y que a través de tu gracia veré cambios significativos en mi vida. En este momento, permanecemos en silencio unos instantes más, meditando en la presencia del Santísimo y permitiendo que su paz inunde nuestro ser. Y si te gustó esta oración, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que la luz y el amor de Dios guíen tu vida ahora y por siempre. Amén.